Dicen que todo sana con tequila, bebo en un mal hecho, sal a la herida, por lo menos bailo esta canción. Y sigue el drama entre Cristian Nodal y Belinda. Y es que después que la cantante estrenara el tema Cactus, se anuncia Nodal podría estrenar una bioserie hablando de la relación que tuvo con Beli. Pero ¿quién le quita este dolor? Que a mucho más allá de ti. Nodal no planea olvidar por completo a Belinda. Según trasciende en medios, el cantante usará su historia en un nuevo proyecto. Los rumores señalan que Cristian Nodal estaría en pláticas con una productora para llevar su historia con Belinda a la televisión. Si bien se presumía que Cristian Nodal estaba decidido a olvidar a Belinda al borrarse los tatuajes y no hablar sobre el costoso anillo de compromiso que le regaló, ahora parece lo contrario. Se dice que una plataforma de streaming buscó a Cristian Nodal para lanzar una bioserie de seis episodios donde contará su vida. Sin duda, el tema más esperado por todos sería los secretos alrededor de su noviazgo con Belinda. Además de los rumores sobre Cristian Nodal y su bioserie, se comenta que Belinda contaría su versión de la historia en un libro. informó para Televisa Espectáculos, Kari Alejandre.